Hola, hola amigos de EL, yo soy Jesús de Rake y estoy aquí para platicar sobre 10 looks que eligieron en la revista. Vamos a ver de qué se trata. Ok, este primero, no me acuerdo en qué premios fue, pero evidentemente hay algo de mi mano ahí porque esa chamarra no es mía, pero los pantalones son míos. Y es un look que me podría poner en cualquier cosa. Si me invitaran a cenar a su casa, podría llegar así por supuesto. Chamarrita de piel, camisa blanca abotonada y los pantalones gigantescos de Haider. Este look es de los que han hecho para los shows. Este hookah que nos viste para la mayor parte de nuestra gira nos mandó a hacer estos trajes, incluido este blanco que está riquísimo porque está gigantesco y está bien cómodo y te puedes mover a gusto con él, pero está como muy en onda y te lo puedes poner de muchas maneras. Y además para mí que me pasó tres meses flaco y tres meses gordo, es importante tener ropa para los shows que se puedan mover. Este look fue también en alguna ceremonia de premios donde cantamos con Yuri, que en un tiempo que vivía con un amigo muy querido que también es stylist, tenía él una como sudadera de dos piezas de siwa. Esta chava francesa, mexicana, que hace cosas bien cool. Entonces literalmente me probé las dos partes y luego nomás me quedé con una mitad. Entonces traía unos pantalones negros como normalitos, yo creo que eran de Prada, camisa blanca, zapatitos que también eran de mi amigo este stylist, que eran de Givenchy si no me equivoco. Este look fue en el show hace como año y medio o dos, ya no me acuerdo, en Milán para el show de Ferragamo. Este, la neta, estaba fascinado del look, me lo dieron allá, pero hacía un calorón en el desfile, o sea en el lugar donde era todo el asunto. Entonces, y además cámaras y luces y todo tipo de estrés y yo me estaba derritiendo porque además era verano intenso, o sea hacía un calorón y yo andaba con pantalones de piel y una camisa y un saco que ese color de naranjado es justo el tipo de color de naranjado que empiezas a sudar tantito y se nota. Entonces andaba yo como medio nervioso, pero dio el gatazo por el ratito que tenía que dar. Este look es de Palsy Leri, lo usamos para la gala de Ricky Martin, de Global Gift aquí en México, que presidía Ricky en ese momento, y Eva Longoria. Este, y me acuerdo que no tenía que ponerme porque no sé qué había pasado con mis, con mis tuxes, y entonces literal el mismo día le escribía a esta amiga que me echó la mano y me mandó varias opciones y esta es la que más me gustó. Yo normalmente me voy con la opción más clásica y esa vez no sé por qué me andaba sintiendo original y me fui con el turtleneck y el saco blanco, según yo era interesante, pero la verdad es que sí me gustó. Este look fue en una de las varias ocasiones donde cantamos con Yatra, esta rola que sacamos que se llama Un Año, este, ese look es de Vuitton todo completito y fue de una colección que me tocó ver, que fue la primera colección de Virgil que me tocó verla, este, en persona me tocó ver ese look, caminar por, por el runway y, y luego me tocó ponérmelo, lo cual son cosas divertidas de la, de la profesión, este, es, está un poquito más extravalario de lo que usaría yo normalmente, pero pues para, para el escenario según yo se vale todo. Este look fue en los Grammys del año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, pero, este, fue todo un, fue todo un rollo porque nos venía vistiendo un chavo que se ha vuelto ahora buen amigo, esa era la primera vez que estaba vistiendo, este, gente en la música, ¿no? Le llegaban puros samples de Nueva York y de Europa, este, que por supuesto que no nos quedaban más que al Vivi, a todo le quedaba al Vivi porque el Vivi estaba bien flaco, pero el Julio y a mí no nos quedaba casi nada, este, y al final creo que me terminé comprando ese, ese abrigo, este, en, 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 en la tienda ese mismo día, creo, o una cosa así, eh, estuvo, estuvo súper accidentado, pero al final creo que nos terminamos viendo bastante en parejitos y decentes. Este look es la última vez, creo que me puse ropa padre antes de que se acabara el mundo, fue en los premios Spotify, este, justo a principios de marzo, eh, es de Dior todo el look, que la verdad es que creo que de los, los últimos, del último año y medio, dos para acá, desde que está Kim Jones en Dior, este, la neta es que estoy obsesionado, como que estoy obsesionado con Kim Jones en general, mi primer show grande al que fui de, de algún Fashion Week fue, fue de Vuitton, cuando lo hacía Kim Jones, entonces me obsesioné con él y lo seguiré hasta la muerte. Este look es como, fue, fue de una cosa, una fiestecita a la que fui en Los Ángeles, no me acuerdo ni de que era, pero, eh, es un, es así como clásico de lo que me pondría yo en un día normal de verano, es una camisota grandota, como muy planchadita, esa creo que era de Margiela, ya no la tengo, este, y los pantaloncitos como amarrados a gusto, de Marni, que, esos, los, esos sí los sigo teniendo y los tengo como repetidos varias veces, porque de verdad vivo de eso, este, de esos pantalones, y, y esos tenis que, como que fue una, la etapa de que todos tuvimos de los tenis grandotes y horribles, que ya a mí me super pasó, eh, pero pues eso es lo que traía puesto hace como cuatro años fue eso. Bueno, el famoso look de la doble polo, este, híjoles, lo heavy del asunto es que yo me sentía tan cool en el momento, y luego, como que, pegó, y entonces a los, y yo andaba en la etapa de justo andar saliendo de antro, y entonces me topaba puro chavito de mi edad, que me decía de que, eh, este, y luego, que siento que la doble polo dentro de todo, no estaba tan mal, especialmente en el contexto de los 2000s y early 2000s, pero, eh, siento que me dio, me dio demasiada seguridad, como para experimentar en mi look, entonces todo, todo mi, mi etapa de outfits, del 2005 al 2010, está bastante miscaro.